qué tal todos estamos aquí de regreso en el canal del pinche y estamos a punto de platicar sobre las cinco cosas que yo creo que son las más importantes para que este juego siga mejorando porque yo quiero la verdad que nos vaya mejor y que no se muera este juego así que empecemos una vez directo al grano punto número uno yo necesito que haga que dm o me ayude con un rebalanceo de los digimons que hay en mi opinión yo creo que no no cuadra bien el nivel y la fuerza de los siglos aparte de que hay muchos que no se pueden obtener que eso lo platicaremos ya después en otro punto pero tienes un punto 5% de conseguir a o x de conseguir así milenium on de conseguir a un al favor you can awaken el porcentaje para conseguir a uno de estos personajes no es muy alto así que yo creo que si va a ser así de difícil mil cuatrocientos dólares para que te puedas conseguir un digimon de este calibre yo creo que deberían de ser más fuertes y va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo yo lo entiendo pero creo que hay un buen balance en varios juegos en otros juegos que yo juego en donde los digimon o los pokemon o el personaje que está roto broken no puede hacer la mayoría del juego solo o sea la mayoría del juego lo puedes jugar solo tienes uno x puedes hacer la mayoría de los dungeons solo si tienen que utilizar ningún tipo de party en mi opinión eso le añade a la importancia de tener a un triple s plus y eso yo creo que le haría un poquito más de sabor también al tener un diámon como este no o sea nosotros siempre estamos buscando conseguirlo y cuando lo con lo consigues sigues necesitando irte con party con gente para hacer cosas que en mi opinión no valen tanto la pena ahora es importante tener party play en mi opinión todavía las cosas del final del juego todo lo que es en game se me haría inteligente que no fuera solamente para una persona con solamente tener un o x que puedas hacer todo no también incluye a la comunidad para que se necesiten unos a otros pero yo creo que no sé o sea los triple s deberían ser más fuertes de los doble s plus deberían ser más fuertes y la razón la razón por la cual lo digo es porque le creas más versatilidad al juego para que no solamente puedas hacer bueno con uno de estos o sea date la oportunidad de que la gente pueda utilizar a digamos como estos y que puedan estar feliz usar a omega mon y estar feliz y poder hacer varias cosas y puede estar en parties y poder reventar el juego todos sabemos que los únicos de jimón free to play que valen la pena es estos tres muy milenio un omega mon omega mon alterese y ya eso es todo no hay más que igual y chauz mon de vez en cuando si la gente lo puede conseguir pero o sea eso es todo de ahí en fuera es o uno de estos que la mayoría no se pueden conseguir o te tienes que reventar a lo rico con con ropa y con accesorios y con seals y con cosas porque si no no puedes sobrevivir y aún así la mayoría ni siquiera existen así que yo creo que nos hace falta nos hace falta más versatilidad con los de jimón y necesito que sean más fuertes para que la gente esté más interesada en conseguir otros de jimón punto número 2 vamos directamente al punto número 2 el punto número 2 va a ser que lo tengo apuntado que me hacen falta algún tipo de bonus sea un bono un de atributo de ataque de hit rate de lo que sea cuando tienes un set completo de tu ropa tienes el anillo de los milagros tienes el brazalete de los milagros tienes este los aretes del milagro y tienes el collar del milagro y te da un set del milagro que te da 300 de ataque y bla 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 la cantidad de ventajas que esto les da a los jugadores y también a game king como compañía es increíble esto lo veo en varios juegos el set de los holy beasts el set de los milagros el set de no sé de los arcane puedes tener infinidad de cosas que puedes combinar la gente va a querer conseguir esas cosas todavía más y el de los milagros por ejemplo es solamente cash así que la gente tendría que buscarlo hardcore para poder obtenerlo así que en mi opinión yo creo que aparte de que le ayudaría a los jugadores a ser un poquito más fuertes que eso le falta al juego en mi opinión también sería una buena forma de que el juego pues consiga más dinero y así la gente no se enoja porque sé bueno que estoy gastando me equis dinero para conseguir tal cosa pero por lo menos me dan un set completo y me da un bono así que entre eso nuevos títulos nuevos de cost todo eso ayuda a que el jugador quiera obtener más cosas y los mantienen más enfocados en jugar al juego punto número 3 seguimos con los puntos tenemos que achicar el tiempo que se necesita para hacer varias este cosas en el juego en mi opinión se tarda demasiado en conseguir cosas y una vez que lo consigues la diferencia no es tan así que tú digas guau tres meses seis meses ok tiene sentido te mantiene involucrado te mantiene concentrado pero ya nueve meses un año hay varias cosas que nueve meses a un año yo creo que ya eso ya es demasiado en normalmente el juego tiene sus aniversarios cambia el juego trae a dm1 más fuertes va cambiando la cosa nuevos eventos entonces si te tardas demasiado en crear un objeto algún accesorio ropa ya no para mí yo creo que es demasiado tiempo yo yo entiendo que quieren que la gente trabaje por las cosas que son free to play lo entiendo perfectamente pero a mí se me hace que pueden encontrar un balance en donde no es tan extremo en donde tienes que básicamente no tener vida propia para poder conseguir ciertos objetos así que bueno punto número 4 que va con mi punto número 1 necesitamos que estos dijimos regresen yo sé que hubo un problema problema de contrato con bandai con dijimos que se pueden usar algunos dijimos que otros no vamos a quitar a los dijimos x1 regresan otros no quién sabe sé que hay algunas teorías de que no los están regresando porque no tiene sentido porque los tienen que cambiar para una remasterización del juego lo entiendo perfectamente pero le hace falta el juego en este momento no se puede conseguir nada bueno la gente está muy estresada les estás quitando versatilidad al juego y yo creo que lo más importante es que mantengas a tu comunidad feliz pero eso ya lo platicaremos en el punto número 5 punto número 5 es que la comunidad entre game king y pues nosotros los jugadores tiene que mejorar yo sé que ya hay discord yo sé que ya están poniendo atención yo sé que tienen contratos con gente de youtube y de twitch lo entiendo están intentando los game masters un muy buen trabajo los community masters también pero todavía nos falta y también hay que entender que esto no llegó hasta 10 años después llevamos 10 años esperando 10 años peleándonos este 10 años preguntando que nos ayuden que nos escuchen y no ha pasado nada está llegando a un punto ahora yo creo que ellos lo conocen lo saben que la única gente que está manteniendo vivo el juego son gente que tienen esa nostalgia en este juego que está bien pero yo creo que este juego es tan bueno y yo ya tengo un amor muy grande lo jugado por años regreso me voy vuelvo que nos gustaría verlo que se vuelva otra vez popular cuando ya un buen de gente jugando se podían hacer dungeons todo el tiempo nadie tenía problemas la gente ayudaba pero la comunidad se ha ido y yo creo que es hora de que ellos entiendan qué es lo que se necesita que nos escuchen y que pues que últimamente mejoremos el juego que tanto amamos así que gracias por estar en este canal les agradezco que hayan venido a ver el vídeo estaré poniendo más vídeos en un futuro y pues que tengan una bonita tarde bonita noche y nos vemos en la próxima